Oigan los tambores Yo quedo en tu baile, que bailes no, quiero que bailes no, quiero que contesto, que bailes no, me la gusta y tú, que bailes no Que bailes no, quiero que contesto, que bailes no, quiero que contesto, que bailes no, me la gusta y tú, que bailes no Todos los ojitos, que bailes no, todos los ojitos, que bailes no ¡Gracias! Yo quiero que lo gocen, yo quiero que lo bailen, pero yo quiero que lo gocen, pero que bailen y gocen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!